Hola youtubers y trucos mil y bueno hoy os sigo con un vídeo muy interesante sobre lo que puede ser el próximo DLC Un DLC de comedia ¿vale? Como podéis ver estamos justamente en el club de comedia Y muchos me diréis, esto ya está en Hecha 5 Esto no está en Hecha 5 ¿vale? Se ha descubierto hace dos días por un bug Pero realmente no está en ninguna misión ni del modo campaña ni del GTA V Online Simplemente están las estructuras puestas en lo que es el vacío de GTA Lo que sería en San Andreas el inframundo y podemos entrar con un truco Mucha gente al ver este lugar secreto me ha dicho que este lugar secreto aparece justamente en la primera misión de atracos a bancos No, en el golpe del fleca banco, cuando terminamos aparecemos en un bar Pero la gente que no sepa ese bar se llama Tequila La o Tequila La, no sé muy bien como se pronuncia Pero realmente no es este lugar secreto Ya que este lugar secreto no aparece en ningún sitio Entonces simplemente os voy a mostrar unas capturas en la pantalla ¿vale? Como estáis viendo tenemos una captura del 19 de abril si no me equivoco Que es de un hacker que la puso por Twitter Más o menos una semana después de haber salido Hecha 5 para PC Este hacker filtró estas imágenes ¿vale? Fijaros muy bien que es el día 19 Que esto ha sido después de los atracos a bancos Y podéis ver que en las imágenes estas Tenemos varias texturas del club de la comedia ¿no? Como por ejemplo una de ellas es un póster que está puesto en la pared Es una cosa bastante curiosa Y este DC fue filtrado en minimapa hace exactamente 9 meses ¿vale? Este minimapa no sale en ningún momento Porque si pulsamos el botón Start veremos el mapa normal Y es una cosa bastante curiosa Entonces ahora simplemente os voy a enseñar una imagen de GTA 4 ¿vale? Os voy a enseñar el club de la comedia en GTA 4 Que se llamaba Split Seeds Podéis ver que tenemos a un cómico haciendo un monólogo Que está subtitulado como no porque GTA pues viene en inglés Y dejaré un vídeo sobre esto por la descripción Por si queréis reíros un rato O directamente ver como era ¿vale? Esto era en GTA 4 y esto me hace pensar Que seguramente van a sacar un DLC Aparte que están puestas las texturas Y no se usan en ningún sitio ¿no? También os voy a enseñar un tuit como estáis viendo por la pantalla De este hacker ¿no? Que dice que ha encontrado estas imágenes en GTA 5 de PC Y que son más imágenes de las que había en la antigua generación Ya que en la nueva generación no se puede modear Pero como podéis ver estas texturas aparecen Tanto en la antigua generación como en la nueva Entonces quiero que me dejéis vuestra opinión por los comentarios Y también dejaré el vídeo para que podáis acceder a este lugar secreto ¿no? Por todo el mundo que no lo haya visto Así que bueno si podemos llegar a 1000 likes por este pedazo de vídeo sería perfecto Así que bueno adiós YouTube Like, comentar y suscribiros